O sea, tienen que decantarse. Ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando. Sí. Es que ya se dieron cuenta, pues, del truco. Pero va a ser muy interesante, ¿no? Nada más espérense porque vamos a esperar un tiempo más. Vamos a que se manifieste. La faramaya, quienes escogen, pues, los... O tentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González. Además, ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, ¿no? Es el del dedazo. Pero atrás le están diciendo, ¿quién?